Este es un conjunto de flauta, es para arranque de condor en los carnavales. Los integrantes son don Cirilo Piscoche con flauta y Lorenzo Piscoche, los dos hermanos están con flauta. Y don Esteban Tolentino está participando con su bombo. Don Lorenzo Piscoche siempre está acompañando también con su clarín. Y vamos, en este momento vamos a dedicar un bonito huayno para que se cambie su vestido el capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!